Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy AmbilloSign y hoy vamos a estar hablando de un tema bastante interesante porque tiene que ver con aquellos videojuegos que ha sacado playstation 4 que son en muchos casos exclusivos de la consola pero que son extremadamente raros y muy poco conocidos realmente por el público en general e incluso hasta diría que por el público especializado. A partir de playstation 3 y sobre todo con playstation 4 sony ha adoptado como una postura en cuanto al marketing en cuanto a la venta de sus títulos como muy ligado a un público más general que no digo que antes no le hayan dado bola al público general en su época dorada pero sí es cierto que en la época de playstation 1 y playstation 2 era muy común y de hecho era bastante común tener alguna que otra joya que nadie conocía, ir a comprarse un juego que vos lo veías y decías uy ¿esto qué es? No sé, a mí siempre se me viene a la mente un Galerians por ejemplo en la play 1, un Clock Tower, esa clase de juegos que eran también parte del catálogo de playstation que le daban esa magia particular no esa cosa de bueno quiero tener esta consola porque mirá estos títulos tan extraños estas cosas que terminan siendo grandes juegos en definitiva, juegos de culto, de nicho, pero que vos decís wow que juegos que tiene la consola tanto play 1 como play 2 hay muchísimos ejemplos para dar en relación a esto y con playstation 4 lo que sucedió es que esta clase de juegos como más ligadas al nicho y tal como que incluso desde la propia sony han quedado un poquito relegados y en estos juegos estos ejemplos que yo voy a mostrar que son de mi conexión que yo los he conseguido muchos de los juegos son exclusivos y ni siquiera siendo exclusivos de la consola o teniendo ese peso una postura un poco más fuerte desde el tratar de vendernos esos juegos es decir miren este juego es exclusivo de la consola ojo entonces por eso quería hacer este vídeo mostrar algunos algunos juegos raros otros no tanto tal vez son conocidos pero es raro es difícil conseguirlos en formato físico y en otros casos son ediciones muy bellas que han que han salido de esos juegos que también me gustaría mostrárselas así que sin más vamos a empezar con este vídeo de los exclusivos de algún modo olvidados si se quieren o algunos exclusivos olvidados o juegos raros que podemos encontrar en playstation 4 vamos allá bien en principio voy a comenzar con este juego a ver si se enfoca no sé si se llega a ver bien exista si este es un juego exclusivo del ecosistema playstation si yo lo conseguí en formato físico en este caso versión playstation 4 pero también está para la playstation vita se imagino que la versión de playstation vita debe ser directamente inconceguible siendo muy difícil de que te comprar a estas alturas es un juego de los creadores de valkyrie profile o sea que fue como de esos juegos precisamente de los que venimos hablando no esas esas sagas que podíamos jugar en playstation y que le daban esa magia particular es de los mismos creadores y nos traen como este juego con características muy similares y que para quienes no hayan jugado valkyrie profile seguramente van a encontrar muchas similitudes pero no sólo eso sino que además de ser exclusivo tenemos esto como era antes y esto prácticamente ya no existe no se explica algunas cositas del juego del mundo en este caso de él del desarrollo de las dungeons si obviamente que no estaba todo color está en escala de grises pero pero bueno es agradecer un juego de una tirada muy corta no no tan conocido exclusiva la consola y que nos mime de esa manera insisto bueno muy difícil conseguir en formato físico yo tampoco conocía este juego lo encontré y que era exclusivo me puse investigar y dije wow lo compro porque además valkyrie profile era uno de esos juegos que yo en la época dorada la verdad que lo disfruté muchísimo este es otro exclusivo de playstation 4 la verdad que ahora mismo no recuerdo si también está en pc creo que no creo que es sólo exclusivo para prestigio 4 es un juego conocido no se habla demasiado si de este exclusivo inmerecido por supuesto pero bueno también es difícil conseguirlo en formato físico es el primer juego salió para playstation vita la secuela para playstation 2 estamos hablando de gravity rush 2 este juego bueno yo lo considero como raro la verdad porque a pesar de ser exclusivo la consola todo vendió muy poco o sea la gente no habla mucho cuando habla de los exclusivos de playstation la verdad que no no lo mete a gravity rush 2 como uno de los pesos pesados o de los buenos exclusivos que tiene la consola es un juego diferente como con mecánicas distintas con una historia contada de otro modo con no sé con un encanto muy particular en sus personajes la verdad que es un juego que vale muchísimo la pena es muy difícil conseguir en formato físico a un precio accesible por supuesto si así se puede conseguir pero a veces te lo venden a un precio por las nubes tuve la suerte de conseguirlo a un precio bastante accesible pero insisto fue como uno de esos juegos que salieron cuando la consola recién estaba asomando un poco la cabeza en los primeros meses creo que fue el primero o segundo año de vida de la consola era un exclusivo de peso lo intentaron vender desde la prensa y se habló del juego y tal pero la verdad que quedó muy en el olvido quedó muy por detrás y obviamente que quienes le pisan la cabeza a esta clase de juegos que son los juegos que nos gustan a los verdaderos fans de playstation en definitiva son marvel spiderman este en fin days one dejémoslo ahí siguiente juego este juego por supuesto que no es raro para nada es un juego del que todo el mundo habla pero que en definitiva nadie lo pasó o sea nadie pudo se habla a todo el mundo es para mí es el mejor exclusivo que puede tener playstation 4 la verdad no hay mucho para decir este juego no es un juego raro en sí pero la edición que yo conseguí si no es de las más comunes porque es la edición juego del año que sólo salió en europa tengo entendido o sea aquí en continente americano se vendió la edición normal que es bloodbomb en este caso edición juego del año que ya viene con el con el dlc la que decir este juego la realidad es que no no hay mucho para para agregar prácticamente debe ser si no si no el mejor juego de from software relacionado a la saga souls está como ahí si realmente debe ser a pesar de que se quiero ha salido el ganador de los game awards en estos últimos game awards que se celebraron lo cierto es que siento que bloodbomb es demasiado buen juego es además de la dificultad además de la excelencia en los combates además de todo lo que engloba digamos las obras de higetaka miyasaki el amor por el detalle el diseño de los escenarios todo lo que ya conocemos la ambientación que tiene este juego es digna de cualquier juego de terror sincero sin ser un juego de terror lo termina siendo por la propia ambientación por lo que te transmite la realidad es que es una obra maestra sin lugar a dudas y creo que desde mi perspectiva es el mejor exclusivo de playstation 4 me parece que por lejos lamentablemente no no tan vendido si se quiere porque la verdad que no vendió tanto el juego a pesar de que se habla mucho no no vendió tanto tampoco en comparación de otros en este caso voy a presentar si un juego bastante raro de conseguir en formato físico que es un jrpg doc hackeo las explicó si en este caso es un recopilatorio en el cual vienen cuatro volúmenes de la serie digamos que es un remaster y además agregaron como un episodio extra como para continuar con la historia es un jrpg que en su momento o sea era como bastante particular porque se desarrollaba dentro de lo que sería un otro juego es decir con un subjuego dentro del juego los personajes protagonizan digamos la aventura dentro de un mmorpg de realidad virtual entonces digamos como que todo el tiempo estamos con esa sensación de que estamos jugando un juego dentro de otro juego y eso le da como un carácter muy particular de hecho bueno en el canal lo voy a dejar por acá arriba pueden ver la serie de doc hackeo que yo la comencé es malísima lo digo desde ahora es la primera serie que hice en el canal mi intención es retomarla porque el juego la verdad que tiene cosas muy 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 buenas sinceramente como para para jugarlo la verdad que es uno de esos jrpg clásicos que mucha gente recuerda con cariño esta edición además en físico yo la compré de salida pero creo que ahora mismo si la buscamos es muy difícil de conseguir si se consigue es a un precio exorbitante entonces lo quería mostrar el doc hackeo es exclusivo de playstation 4 pero también está en pc digamos que en consolas sólo playstation 4 de momento creo que estuvimos hablando de todos los juegos exclusivos de playstation 4 salvo bueno en este caso doc hack que es también de pc quien está para más plataformas lo mismo sucede con este juego otro juego raro si de conseguir en formato físico para los fans de del anime de berserk berserk and the band of the hawk si para los fans del manga también el manga y el anime no por supuesto este juego exclusivo de playstation 4 también en pc yo no sé si ahora estoy dudando si salió para switch pero creo que no creo que todavía no lo han sacado no sé si lo van a sacar un juego raro que está no hay mucho para decir es un musu si el clásico juego de uno contra todos y la típica de hordas de enemigos y aniquilarlos a todos juntos haciendo en la mayor cantidad de puntaje en las fases en las que nos atacan con ataques realmente bueno extraordinarios o sea magnificientes en un espectáculo audiovisual realmente y por supuesto basado en el universo del manga de berserk que bueno es una maravilla para quienes no lean manga recomiendo que al menos miren el anime porque es maravilloso o sea la verdad que es increíble el berserk como ser y todavía no está finalizada si todavía sigue viene desde el fin de los 80 creo este nada pero es impresionante la serie en particular y como yo a mí me encanta ver ser de hecho tengo el manga de visto la serie todo quería tener este juego que es una rareza más del catálogo si vamos con otra otra que no es tan tan rareza pero es una edición muy bella tienen la serie completa en el canal la voy a dejar también por aquí por aquí arriba que es dragon's crown pero sí y en este caso lo raro la rareza de esto que quería mostrar también estamos ante un juego exclusivo de playstation 4 que también vamos a encontrar en pc pero lo que tiene de lindo es la edición es para mi gusta el estilo más bello que que con que he podido comprar si una edición realmente bellísima puesto que no sé si se alcanza a apreciar pero el estilo que tiene relieve sea acá este dibujo es con relieve una maravilla de edición realmente muy bella y además nos viene con un jueguito de cartas las habilidades y como en formato de cartas que se nos presentó también dentro del juego hay como un mismo también en esta edición que es una maravilla sinceramente insisto un estilo probablemente el más bello que se haya podido sacar digamos recientemente para juegos de playstation 4 trabamos crown pro era exclusivo del ecosistema sony estaba tanto en play vita como en play 3 luego por supuesto sacaron esta edición remasterizada para playstation 4 a 1080 o a 4k bueno no sé si son 4k reales en playstation 4 pro y empecé por supuesto sin 4k siguiente juego en este caso también una rareza este juego si es exclusivo del ecosistema sony playstation vita y playstation 4 lo he conseguido muy barato y es una edición especial este es grand kingdom sí este es un juego digamos de acción por turnos con algunas particularidades porque digamos que la acción no es 100% estática así es como que es una acción bastante dinámica pero por turnos con un componente de estrategia muy elevado y también una curva de dificultad muy pero que muy muy elevada también si además bueno el juego está en inglés entonces digamos si no se maneja muy bien el idioma eso puede ser también una barrera un juego que también realmente exclusivo del ecosistema de sony muy poco conocido que vale muchísimo la pena aunque sea probarlo tenerlo pero que ni la propia sony le ha dado digamos la prensa que tiene que tener aquí muestro la caja del juego si viene con en este caso en esta edición con un cd con la música con un soundtrack y el librito de arte así que de hecho de este juego tengo un unboxing en el canal también lo dejo por acá arriba por si quieren ver con un poquito más de detalle la edición en particular ya de momento la dejo acá como para no hacerlo tampoco demasiado largo pero insisto sea otro juego que es exclusivo del ecosistema sony que incluso también está para playstation vita juegazos ahí la playstation vita y bueno y quedó ahí este otro juego no es raro en absoluto y es creo que sin lugar a dudas el siguiente mejor juego exclusivo que podemos encontrar en prestigio en cuanto aunque también salió en playstation 3 probablemente el último gran juego para despedir a la playstation 3 con salida en simultáneo persona 5 si en este caso un el steelbook también es una maravilla lo muestro no por la rareza del juego sino más bien porque el steelbook la verdad es muy 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 bello el diseño por dentro no nos trae nada más es como simplemente la imagen quiere decir de persona 5 que vamos a tener recientemente persona 5 royal y además en castellano probablemente de los mejores jrpg que pudieron haber salido en los últimos años sin lugar a dudas lo que termina siendo el spin off de la saga jimegami tensei al final es como que termina teniendo más éxito en definitiva tal vez con un acercamiento un poco más pop hacia hacia el público sin dejar de ser un juego con una historia atrapante en donde las temáticas relacionadas con religión y filosofía incluso hasta la psicología y tal están muy presentes temática bastante adulta en cuanto al desarrollo digamos de lo que nos quiere contar el juego no tan oscura como jimegami tensei no tan difícil tal vez como jimegami tensei no tan compleja pero pero no deja de ser un juego que igual tiene un encanto muy particular y que sin lugar a dudas es de los mejores juegos junto a bloodborne probablemente está en el top 3 al menos en mi caso en lo que yo considero de los mejores exclusivos de la consola en este caso para para ir terminando tampoco es un juego raro si en este caso no es exclusivo de playstation 4 porque recientemente ya ha salido en su momento no fue sí pero luego ya salió pc lo tenemos también en nintendo switch recientemente y recientemente también en xbox one final fantasy 12 lo muestro en realidad por la edición porque el estilo también es muy bello y me apetecía poder compartirlo y en este caso no es un juego exclusivo todos los que hemos mostrado han sido todos exclusivos del ecosistema sony o de playstation 4 si es en la parte dentro del estilo sin libritos y nada más pero la verdad que una edición realmente muy bella y cuando yo lo compré en su momento era exclusivo y de prestigio 4 y después dejo de serlo pero bueno y para terminar este juego si es exclusivo de prestigio en 4 no sé si está en pc tampoco creo que no creo que es de play vita y play 4 si ahora ahora estoy dudando si están en play vita también pero en tal caso estamos hablando un juego rarísimo que para quienes hayan visto el anime lo van a conocer y para quienes no no van a tener ni idea utawa erumono si este juego está basado en el anime utawa erumono si que bueno si no lo han visto les recomiendo que lo vean es es un anime ahí un poquito kawaii si como que trata como una historia de como de amor y una cosita y media graciosa pero tiene como sus momentos dramáticos y tal no es el típico anime de peleas y nada de eso sino como que digamos tiene tiene una narrativa distinta así como que el acercamiento es desde el romance en fin es como un anime de ese estilo que la verdad que está muy bien es muy entretenido es muy divertido y bueno han sacado el juego de utawa erumono en exclusiva para playstation en este caso es una edición especial el juego está lanzado por atlus si aquí les muestro la caja del juego y viene con no lo voy a sacar acá pero esto que trae es un cubre almohadón si es un cubre almohadón con la imagen de las sacerdotisas del juego que son como dos hermanitas iguales una rubia y otra morocha y esto es un cubre almohadón si sea también una cosa como bastante curiosa realmente es una edición muy muy linda insisto y exclusivo de playstation 4 así hay muchísimos otros juegos que todavía estoy queriendo conseguir como por ejemplo odin sphere sí que también de los creadores de dragons crown pro un juego realmente maravilloso impresionante en términos artísticos muy divertido probablemente de los mejores juegos también de la consola pero que ha quedado en el olvido y así también hay muchos otros que yo me voy encontrando como por ejemplo de excepción la saga de excepción que claro yo desconocía o sea desconocía y veo que están en exclusiva para playstation 4 y veo que no se hablan de esos juegos y por supuesto yo como como poseedor de la consola quiero tener esos juegos obviamente o sea uno se compra la se compra playstation para jugar esas cosas raras catering full body lo mismo es un juego que me quedo pendiente comprar también lo recomiendo muchísimo si lo pueden conseguir hay muchísimos juegos que si ahí nos ponemos a investigar y nos enteramos por investigar de que son exclusivos de la consola y bueno lamentablemente también hay otros juegos que son o fueron exclusivos y luego ya dejaron de serlo como por ejemplo is 8 lacrimosa os dana yo lo compré la edición de ese juego que viene con un libro de arte muy bello y un soundtrack también cuando era exclusivo de playstation estaba en pc pero en consolas estaba solo para playstation y luego cuando salió también para para nintendo switch entonces digamos bueno ahí perdió también un poco esa cuestión de la exclusividad y de la rareza pero insisto sea como como reflexión final creo que lamentablemente muchos de los usuarios actuales de sony lo he visto lo he palpado o sea lo que tienen es comprarse una playstation 4 para jugar en forma y para jugar a apex legends digamos los juegos gratuitos que te pueden ofrecer la consola digamos y tal vez los juegos que son más user-friendly como los call of duty los fifa o los pes y no mucho más y tal vez algún exclusivo de acción que sea también medio user friendly como puede ser Uncharted o God of War que lo ha jugado mucha gente también Spiderman digamos que ya por el hecho de ser un personaje icónico un superhéroe tan conocido igual va a vender también por eso pero digamos esta clase de juegos que también nos ofrece el catálogo de PlayStation ni la propia Sony les ha dado el como el peso necesario como para que también lleguen al público para lo menos que los conozcan para que vean las posibilidades que brinda PlayStation como consola que no es solo eso lo mismo con la saga Yakuza por ejemplo la saga Yakuza no es una saga que haya vendido muchísimo y la podemos montar solamente el Play está bien ahora va a llegar a Xbox One entonces ya está pero durante mucho tiempo fue solamente de PlayStation y mucha gente no conoce la saga y en la época gloriosa de los primeros Yakuza era como uno de esos juegos que vos los jugabas y los tenías porque eran de la Play era así y los jugabas solo en la Play y no había con qué darle era como cuando tenía Sega los juegos que jugabas en Sega los jugabas en Sega en la Genesis y no había con qué darle o si tenías Nintendo si es como eso te compras la consola para jugar esos juegos en particular bueno con PlayStation 4 eso lamentablemente cambió mucho y bueno esperemos a ver qué sucede con la siguiente generación yo quería mostrarles un poquito esto como para que también se vea de qué a ver la consola tiene tiene un catálogo con juegos ocultos si se quiere la mayoría de los que mostré acá que valen muchísimo la pena y que bueno no nos quedemos solamente con lo más comercial que nos quieren mostrar muchos de esos exclusivos más comerciales después los terminamos vendiendo va yo no pero digamos veo mucha gente en el mercado de segunda mano que nos termina vendiendo como si nada porque se nos pasa y ya pierden valor y vos la verdad que un juego realmente si es tan bueno no te desprendes nunca de él así que eso como para reflexionar espero que hayan disfrutado de este vídeo como siempre like o dislike dejame tu comentario a ver qué opinas en relación a estas cosas que estuvimos hablando y a los juegos que estuve mostrando por supuesto si no estás suscrito al canal te pido por favor que te suscribas porque me ayuda muchísimo y toca la campanita para estar atento a cuando suba más mierdas al canal por último quería decir que esta idea se me ocurrió por un vídeo que subió mi amigo y colega redfield 77 voy a dejar su canal acá arriba él ha subido un vídeo con también mostrando su colección de juegos de playstation 4 entonces también pueden ir a chequear su canal porque es un tipo de confiar una persona de buena leche como soy un hombre de confiar soy una persona de buena leche así que sin más nos estaremos viendo con más contenido aquí en el canal